Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida mujer hermosa a este canal. Mi nombre es Melisa y ayudo a las mujeres a dominar su ciclo menstrual, controlar su fertilidad y liderar sobre su sexualidad femenina desde el placer y el disfrute del ser mujer. Si a ti te interesa lograr alguna de estas cosas en tu vida, entonces puedes agendar una sesión menstrual totalmente gratuita, donde hablaremos de cuáles son tus desafíos, qué es lo que quieres para ti misma, lo que necesitas y podemos encontrar las soluciones. Abajo en la descripción te dejo el link. Listo, chicas, estoy con una gripa que ustedes ya pueden escucharme en la voz como la tengo. Hace mucho, pero muchos, a ver, hace como dos años que no tenía gripa, entonces para mí está siendo como, oh my God, estoy pasando por un momento muy creepy en mi vida, así que, bueno, pues estoy purificándome y no lo veo como que estoy enferma, pero más bien estoy sanando, algo que ya venía transitando hace mucho. Entonces, bueno, ando con gripa, ahí me escucharán, pero aquí estamos. Entonces, aún no sé cómo se va a llevar el video, pero estoy seguro que esto va a ser una revolución. Quiero contarles que esto va a ser una serie de videos, esto va a ser una nueva sesión en el canal, porque creo que a todas nos va a nutrir. Y obviamente es enfocado en nosotras, en la energía femenina, pero desde otro lugar, desde un lugar que normalmente no se habla y que creo que es súper importante y súper vital. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge esta sección? Quiero contarles. Estuve como en Instagram hace algunos días, scrolleando, ¿no? Como mirando perfiles de mujeres que sirven a otras mujeres, como para hacer contacto con ellas y todo esto. Y bueno, nada, entonces que estás scrolleando, te salen otras cuentas. Y como que, en general, las cuentas todas desean un poco lo mismo. Te ayudo a, bueno, voy a mirar a veces porque tengo acá los apuntes. Entonces, en general, todo desean lo mismo, como te ayudo a sanar tu relación con la comida. Te ayudo a hacer feeds sin restricciones. Te ayudo a, no sé qué, te enseño a conectarte con tu cuerpo. Te enseño cualquier cosa. Te ayudo a hacer, te ayudo a hacer esto y entonces logras esto. Y yo misma, yo misma, mi perfil de Instagram, si me siguen en Instagram, síganme. Yo también tengo esto, ¿no? Como te ayudo a tal cosa. Y todo bien, pero como que me llegó así un momento de, bueno, ¿por qué no estamos hablando de que la mayoría, si es que no somos todos, tenemos este victim role, este rol de víctima para las cosas, este rol de víctima para la vida? Y que verdaderamente, muchas veces lo que necesitamos es que nos ayuden a dejar de ser víctimas. Y ahí fue como, din, din, din. Ya sé cómo puedo servirles más a ustedes desde este lugar. Y sobre todo, desde mi propia verdad y experiencia. Por ende, voy a hablar, en esta sección siempre voy a hablar desde mi lugar para que nadie se ofenda, pero yo sé que se van a ofender igualmente. Así que, bueno, pues ya está. Me pongo a mí como, como rod para que, como que no sea tan personal. Pero me quedé así como, ¿por qué no estamos hablando de que verdaderamente el mal de todos los males y la razón porque la mayoría de estos servicios ahora han hecho el boom, es porque hemos llegado a una depresión en nuestras vidas, es porque hemos llegado a una ansiedad en nuestras vidas, porque hemos llegado a un nivel de victimismo. De decir, es que soy la víctima de mi propia vida, es que me siento muy mal, es que no puedo vivir, no puedo, no puedo ni siquiera soñar con mi vida porque me siento miserable. Y esto viene desde nuestro ser más víctima. Y esto es lo que ayudamos, ¿no? Así que dije, ok, voy a, voy a, voy a dar la cara por esto porque yo he pasado en los últimos, los últimos nueve meses he deconstruido la víctima en mí. Y puedo hablar con autoridad de cómo es el ser víctima y cómo una, cuando se da cuenta de esto, todo cambia. Y es como, ah, ok, verdaderamente mi propia enemiga soy yo, pero desde este lugar, no de, ay, es que, o sea, no desde este lugar como de yo me trato mal y todo esto, sino más bien desde este lugar de, es que yo me siento mal y yo me pongo muy mal y todo, y yo decido ponerme mal. Entonces, bueno, esa es como la base de lo que va a ser esta sección. Obviamente, el vivir desde un lugar de víctima y el ponernos frente a la vida como víctimas, nos, a ver, nos influye un montón en no poder irradiar nuestra energía femenina, en no poder habitar desde esta energía nutricia, desde esta energía creativa, desde esa energía intuitiva. Y a medida de que van pasando las secciones, pues nos vamos a dar cuenta el por qué, básicamente. Así que voy a, bueno, voy a compartirles, como les conté, esto, como el, el, el cómo ser víctimas puede inhibirnos de nuestra energía femenina, cómo los afecta, porque lo que quiero lograr con este tipo y con esta sección de videos es que tu mujer empieces a identificar cuáles son esos lugares, cuáles son esos momentos de tu vida en donde te, se te activa la víctima y entonces dejas de irradiar de nuestra energía femenina. Y entonces, todo el mundo está en tu control y entonces pierdes tu poder, pierdes tu poder y pierdes la autoridad sobre tu vida. Porque yo lo he vivido y porque yo he estado recuperando mi poder y he estado saliendo de este lugar de víctima a una mujer victoriosa y he notado la diferencia. Entonces, ustedes saben que todo lo que yo paso, todo lo que yo vivo, es lo que comparto en este canal y lo que sé que puede también ayudarte a ti. Así que por eso, básicamente, voy a empezar esta serie y esta sección de videos. Literalmente, lo que quiero compartir con ustedes es que es muy importante integrar esto, porque si no, nuestra energía femenina se volca a la miseria, al resentimiento, a la autocompasión, etcétera, ¿cierto? Y hasta ahí nos llega el glow up, hasta ahí nos llega el be the perfect woman, hasta ahí nos llega el yo soy la más, no sé qué, hasta ahí nos llega el glow up y literalmente hasta ahí nos llega el flow, ¿cierto? de nuestra energía femenina. Entonces, esto probablemente va a ser incómodo para ti, pero lo que quiero es que trates de abrir tu mente por 10 minutos, lo que sea que dure el video, lo que sea que dure en esta sección y te des la oportunidad, ¿cierto? Como de absorber y después filtrar lo que sirve para ti, lo tomas y lo que no, pues lo desechas, ya está. Ahora, como les dije, lo que voy a hacer es que voy a hablar desde mi propia experiencia, me voy a poner a mí como la roll moro, entonces no voy a tocar a nadie, sin embargo sé que igual va a incomodar, pero bueno, me pongo yo, porque nadie está hablando de esto y es importante que lo hablemos. Creo que entonces para iniciar la serie de esta sección en el canal, primero lo que vamos a hablar es que es una víctima, ¿cierto? Vamos a dejar bien sentado esta base, lo que genera en nuestro cuerpo y en nuestra mente, porque esto es súper importante, esto a mí me cambió literalmente la manera de vivir mi vida y después, ¿por qué nos gusta tanto serlo? Entonces, vamos allí, ¿cierto? Primero, ¿qué es una víctima? Uno busca en Google y la descripción que más o menos concuerda con lo que quiere encerrar, lo que quiere encerrar en este concepto es una víctima es una persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita, o persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito. Es como una víctima es una persona que sufre de algo y no es causado por sí mismo, ¿cierto? Es alguien que definitivamente todo lo que le pasa no le corresponde, no está en su poder, no tiene el dominio sobre estas cosas. Esa es una víctima. Sentando esto, vamos a ver, ¿qué genera en nuestro cuerpo esto? Entonces, la razón por la que básicamente quiero compartir esto con ustedes es que me choqueó un libro que yo leí de Joe Dispenza, que se llama Deja de ser tú, y ahí ya estoy viendo también otro que básicamente engloba un poco el mismo concepto, y es que a nosotras nos gusta más sentirnos miserables que brillar y sentirnos bien. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es muy loco creer que nuestro cerebro se adapta a una señal y independientemente de si esta sea buena o mala, lo que importa es que lo excite. Entonces, básicamente, si tú te sientes excitada hasta el maltrato, hacia la violencia, hacia el abuso, tú vas a buscar el maltrato, la violencia y el abuso en tu vida, no necesariamente porque esto es bueno o malo, sencillamente porque en tu cerebro y en tu bioquímica esto es una excitación que el cuerpo siempre está buscando, porque genera una dopamina. Y la dopamina es muy interesante, es una hormona que está en nuestro cuerpo y que literalmente nos da fuerza para vivir, nos da fuerza para ir adelante, nos da fuerza para conquistar lo que queremos conquistar. Es como un bus, ¿cierto? Es un acelerador en nuestro sistema. Y esto constantemente lo buscamos, ya sea a través de la comida, ya sea a través de empezar un nuevo proyecto, ya sea a través de las drogas, lo que sea. Lo que quiero contarte es que literalmente nuestras emociones y nuestra forma de vivir y experimentar la vida en nuestro sentir va muy ligado a cómo podemos o no experimentarnos desde una víctima o no. Entonces, básicamente, ¿qué significa todo esto? Si tú eres una mujer que por mucho tiempo en tu vida estuviste expuesta a un estímulo específico y este estímulo pudo haber sido, por ejemplo, que te regalasen o te retaran con voz alta todo el rato, entonces esto de una u otra manera ha calado en tu mente, en tu cerebro y en tu bioquímica y eso es lo que vas a empezar a buscar y cada vez más alto y cada vez más alto y vas a empezar a buscar personas que te reten o te regañen de una manera cada vez mayor. No porque tú verdaderamente, no porque esto sea bueno, Maggie está diciendo que es bueno o malo, es que tu cerebro entiende que ese es un estímulo que ya conoces y que quieres seguir como yendo hasta niveles más altos. Siempre nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro ser va a buscar crecer, crecer en lo bueno y en lo malo. Entonces, entendiendo esta base, diferenciando que no se trata de que sea bueno o de que sea malo, pero que ya la bioquímica de nuestro cerebro viene como predeterminada a ir hacia el extremo de lo uno o de lo otro, muchas veces nosotras caemos en estímulos que no nos convienen y que no nos caen bien, pero nos gusta seguir cayendo en ellos por lo mismo, por esta señal, ¿cierto? Entonces, para mí fue muy choqueante saber, entender la bioquímica detrás de por qué, por ejemplo, una mujer está con un hombre que le pega y se queda allí o busca y sigue buscando parejas que le peguen y es como, ¿no? Para mí fue muy chocante porque la manera en la que él lo describe, que si no han leído ese libro, léanselo, pero la manera en la que él lo describe es tal cual como, a ti te gusta ser miserable y hay que hacer las bases con eso, porque entre más rápido comprendas que a ti te gusta, te gusta estar allí, te gusta estar estimulando la miserabilidad, la depresión, la ansiedad, cualquier estado de ánimo tóxico o, no me gusta la palabra tóxica, pero cualquier estado de ánimo o situación que te genere este estado de miserabilidad y que por ende te vas a sentir como la víctima de lo que pasa a tu alrededor, esto lo provocas tú porque es lo que te gusta, porque es lo que tu cuerpo ya conoce y porque son las señales y estímulos que tu cuerpo necesita para alimentar y seguir alimentando más y más día a día lo que ya conoces y lo que ya conoces no necesariamente es lo mejor para ti. Eso, sentando esa base, fue como, oh my God, oh my God, para mí fue como, claro, claro que sí, claro que estoy en un punto donde puedo resonar con eso y donde puedo entenderlo y donde puedo comprenderlo para mi vida. Porque entonces yo pasaba meses enteros revolcándome en la, literalmente en la, chicas, y yo pasaba depresiva, yo no me podía levantar de la cama, yo era como que, o sea, lloraba un montón, tenía un montón de peleas con la pareja que en ese momento tenía y era como que, como que una parte de mí decía, pero, pero por qué, o sea, pero por qué no puedo ser mejor, ¿no? Por qué no puedo ser diferente, por qué no puedo, por qué no puedo hacerlo bien, ¿cierto? Yo siempre estaba así y después era como, claro, es muy fácil, era como, bueno, pues es que este ser que está a mi lado, ¿cierto? Esta pareja que está a mi lado, me hace la vida imposible, no me entiende, no me comprende, no me escucha, este, no me cuida, ¿no? Y independientemente de si eso fuese cierto, en ciertas formas, era como que yo me reposaba en ello y entonces, ¿qué seguía yo haciendo? Bueno, buscando maneras de seguir peleando por lo mismo, por el no me entiende, no me cuida, entonces cualquier, yo buscaba reafirmación a mi miserabilidad, por ejemplo, con esta pareja, o yo buscaba reafirmación a mi miserabilidad con la manera en la que yo me trataba a mí misma, entonces yo todo el tiempo estaba como, es que sos una, sos una tonta, eres una, qué sé yo, no sirves para nada, como que, a ver, a ver, yo en ese momento, digamos, lo que pasaba por mi mente y por mi cuerpo era como que, lo intentas, lo intentas una vez, lo intentas dos veces y después vuelves y recalas lo mismo, entonces no sirves para esto, o sea, no sirves para nada, no sirves ni siquiera para mantener un régimen, no sirves para ello, era como que, yo todo el tiempo estaba queriendo buscar, compensar mi mal ser o mi mal hacer con esta pareja o con las personas al alrededor, o sea, de verdad, es que era un montón de cosas que yo decía como, de verdad, no me siento, no me siento bien, esto no está bien, mi vida no está bien y no puedo hacer nada para cambiarlo, y todos los días me realimentaba en ello, todo el rato, entonces, había días, claro, digamos, de un mes, había tres días que yo estaba, yes, a full, probablemente era como que en la etapa ovulatoria, que se yo, pero en esos días yo estaba como, sí, sí, y después me empezaba a desinflar de nuevo, como un globito que infla y de repente, me empezaba a desinflar, entonces, digamos que a mí como tal, me encantaba ser la víctima de la historia, o sea, me fascinaba, era en ese momento, si me lo preguntaban, yo iba a decir, no, cómo, cómo me puedes decir que a mí me va a encantar quedarme horas en la cama llorando, cómo me puedes decir que a mí me va a encantar pelear con esta persona que está a mi lado, cómo me puedes decir que a mí me va a encantar deprimirme, tener episodios de ansiedad, cómo me puedes decir que a mí me va a encantar dormirme, irme a dormir y no poder dormir toda la noche, y entonces ver cosas raras y como que no poder descansar, cómo me puedes decir que a mí me va a encantar y me va a sentir fascinadísima el levantarme y saber que no he podido dormir, y que el otro día no tengo fuerzas para hacer nada y que aún así me toca hacer algo y es como no quiero hacer eso, cómo me puedes decir, de verdad, que a mí me va a encantar y que me va a fascinar no entenderme con mi pareja, o sea, por el otro lado era como, yo obviamente que me quiero sentir bien, que quiero dormir, que quiero descansar, que no quiero tener episodios de ansiedad, que no quiero tener depresión, que no quiero llorar más, estoy súper cansada de llorar, quiero formar una familia, quiero tener un hogar, quiero llevármela bien con mi familia, qué sé yo, como por el otro lado, obviamente uno dice, es que yo quiero esto, pero esto es lo que vivo, y yo estaba así como, cómo me puedes decir que si yo quiero esto, yo estoy anhelando día a día seguir viviendo esta realidad, esta realidad que me daña, esta realidad que me hace ser tan mal, esta realidad que me hace sentir como una mujer miserable, cómo me puedes decir, cómo me puedes decir que a mí me puede fascinar esto, no, no es posible, no es posible que a mí me encante sentirme miserable, no es posible que a mí me encante sentirme que no sirvo vivir dentro de nosotros, y todos los días hay que decidir desde dónde vamos a vivir, pero como que me voy a hacer el pasado, y digo, claro, sí, sí me encantaba, sí me encantaba, sí me encantaba sentirme miserable, era la única forma tal vez en la que podía ser vista, sí me encantaba tener episodios de ansiedad, porque era la única manera en la que podía ser vista, tratarme sí me encantaba tener episodios de depresión, porque era la única manera de asegurarme que no servía para nada, que no valía para nada, es algo que sí me encantaba, y aceptarlo no ha sido fácil, claro, pero entender la bioquímica detrás de eso es lo que puede ayudarte a ti y lo que me ayudó a mí comprender que no se trata entonces de, ah, entonces a mí me encanta sentirme miserable y me sigo pegando más y soy aún más miserable por esto, no, se trata de, wow, mira, veo en mí que amo, amo sentir que no tengo el poder de mis decisiones, veo en mí que amo sentir que no tengo autoridad sobre mis emociones, porque entonces la responsabilidad está en otra persona, veo en mí que amo sentir que todo el mundo me hace mal, porque entonces eso quiere decir que no soy tan mala, ah, veo en mí que amo sentir como, como las personas a mi alrededor no me entienden, veo en mí que amo sentir como puedo pasar meses enteros revolcándome y de repente, ay, ya está, estoy bien, y es como, yo eso al menos lo decido, todo este cóctel, cóctel, porque es lo que quiero que entendamos, todo este cóctel de angustia, de ansiedad, de depresión, de miserabilidad, de tristeza, de desasosiego, todo este cóctel alimenta esta mujer víctima en mí y me reafirma una vez más esta mujer víctima en mí, y este es el sustrato de energía que le doy a mi vida todos los días. Pero hay otra forma, hay otra, hay otra mujer en mí que puedo también darle un sustrato, es una decisión, sin embargo, no es la que normalmente, no es la que normalmente yo veía antes, no es la que normalmente yo miraba antes. Yo miraba a la víctima, yo alimentaba a la víctima, yo nutría día a día con estímulos repetitivos, con señales repetitivas, con comportamientos repetitivos, con sentimientos repetitivos, alimentaba día a día la víctima en mí. Y esto me llevó a años enteros de mucho... Yo no diría que es una pérdida, pero es verdad que me perdí en un... En adicciones, me perdí en adicciones de todo tipo, o sea, adicción emocional, adicción a drogas, adicción a... A estados altos, como de conciencia, pero que no eran altos. Me perdí en un camino donde mi propia identidad no la conocía. Y todo esto para llevarme, bueno, hasta donde estoy ahora. Por eso les digo, no se trata de juzgar, es bueno o es malo, no, pero se trata de identificar. Porque una vez que yo identifico que a mí me gusta eso, yo puedo decidir entonces, ok, ¿qué quiero para mí hoy? ¿Qué quiero que me guste más hoy? Porque esta mujer víctima está en mí. Y yo tengo que verla, yo debo de verla. Porque si no, es muy fácil que yo me pierda de nuevo en ella y no tenga el control sobre esta mujer. Y no, y me pierda mi propio control. Y entonces le entregué el poder y el control a otros. A lo de afuera. Y eso es lo más fácil. Entonces, entendiendo qué es la víctima, por qué nos sentimos así y la razón bioquímica de eso. Y por qué nos encanta ser la víctima, podemos entonces avanzar hacia la próxima serie de videos donde les voy a compartir en qué momento yo dejé de ser una víctima y me convertí en esta mujer victoriosa. Y mi relación de víctima con respecto a diferentes personas, a diferentes etapas, a diferentes traumas, porque entonces allí también se trata de ah, es que yo sano, yo sano, yo sano, yo sigo sanando y seguiré sanando toda mi vida porque estoy traumada, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi pareja, porque me violaron, porque me abusaron, porque un montón de cosas. Y cómo esto, por eso les digo, va a ser incómodo, pero lo voy a hablar desde mi propia historia. Por eso, esto les voy a hablar en las próximas secciones de mi relación respecto a esto o aquello y cómo logré verme como una víctima en esa situación y entonces logré recuperar mi poder. Pero cómo me encantaba también ser la víctima. Y esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que, bueno, yo desde acá les comparto con muchísimo amor ustedes serán las que reciben y entienden lo que desean entender. Déjenme en comentarios si ustedes resonan con esto, si les gusta, si están emocionadas por lo que se va a empezar con esta nueva sección. Y recuerden que me pueden seguir por Instagram. Allí estoy compartiéndoles todo el rato sobre mi vida, compartiéndoles sobre los programas, los talleres, los círculos que hace voz de mujeres. Así que, bueno, síganme por allí y agenden su cita si realmente están listas para hacer una transformación y una sanación en su salud menstrual. Obtener esa curación que desean obtener, ya sea sobre la cándida, sobre el síndrome de bariopoliquístico, sobre la vaginosis bacteriana y diferentes desequilibrios que tengan. Hagan esa cita y nos vemos allí. Las abrazo, mujeres. Bye, bye.